Hola, aquí José Luis de nuevo con un nuevo video. En esta ocasión vamos a mostrarles cómo ponerle un dimmer a dos lámparas, de manera que los focos puedan atenuar, es decir, bajar de intensidad. Si usted ya tiene un switch, un apagador, un apagador para apagarnos las luces, pero usted quiere esas luces atenuarlas, tiene quizás un apagador como este, pero quiere un dimmer para atenuar las luces, es lo que vamos a hacer ahora. Usted puede quitar el apagador normal y poner, instalar un atenuador o dimmer. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Este switch o apagador estaba conectado aquí. Con este apagador apagábamos estas dos luces. Vamos a mostrar en este video cómo se instalan, cómo se conectan las luces y cómo se conecta el atenuador o dimmer. Y vamos de nuevo a explicar cómo es que funciona, cómo es que llega la corriente, cómo llega la energía al atenuador y cómo va la energía a las luces. Bien, primero vamos a mostrar cómo se conectan las luces arriba. Vamos a mostrar cómo las lámparas se conectan en la caja. Si ustedes notan, este es el portalámparas. Aquí tenemos dos alambres blancos neutrales. Vamos a mostrar primero la última de las lámparas. Esta lámpara trae un, como ustedes pueden ver ahí las conexiones. Este, donde está el alambre blanco, los tornillos son como plateados. Ahí va el neutral. Este es el neutral. Este otro es el de retorno. Este otro es el alambre que trae la corriente del apagador hacia aquí. Cuando usted el switch o apagador le da on o lo enciende, por este alambre negro llega la corriente al portalámpara. Entonces, nosotros queremos poner este portalámpara junto con este otro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por este alambre de aquí, traemos la corriente a este. Entonces, el alambre blanco este lo vamos a conectar igual. Aquí donde está el tornillito color así como plateado. En el otro, vamos a poner el alambre blanco que viene a la caja del apagador. No porque lo vayamos a conectar en el apagador, sino porque lo vamos a conectar con el alambre blanco que viene de la caja de los breakers. Este alambre está conectado, o sea, el alambre blanco que está acá arriba, está conectado, este, está conectado con el alambre blanco que viene de la caja de los breakers. Como ustedes pueden ver aquí, la caja de los fusibles. Bien, el alambre negro, por su parte, también viene el alambre negro de aquí, viene y se conecta en el tornillito que es como color cobre. Ustedes pueden ver aquí, como color cobre. Entonces, aquí se pone el alambre negro que viene de la última lámpara. Se pone aquí y en el otro tornillo se pone el alambre negro que viene aquí a la caja del apagador. Y es lo que vamos a mostrar aquí. Vamos a mostrar que el alambre negro que viene por aquí, que está conectado en la porta lámpara, que viene siendo este. Viene aquí, pueden ver aquí, dice luz. Este es el alambre de la luz. Este alambre negro va hacia la luz. Este lo vamos a conectar en el atenuador. Vamos a conectarlo de una vez. Si ustedes pueden ver aquí, miren. Tenemos en el atenuador tres tornillos. Tenemos uno negro, que es donde se conecta la energía que viene de la caja de los fusibles o de los breakers. Aquí se conecta con ese alambre negro que viene de la caja de los breakers. Se energiza el atenuador o en el caso de un apagador normal, se energiza el apagador. Entonces, con este tornillo color cobre, aquí es donde se pone el alambre negro, este, el que viene de la luz. El que viene de la luz se va a conectar, que viene siendo este, se va a conectar aquí. Y luego, si ustedes pueden ver, aquí tenemos otro tornillo que está medio color, así como plateado. Pero, aquí va el neutral, porque este atenuador sí lleva neutral. Bien, vamos entonces a hacer la conexión. Primero, aquí en esta parte es donde a veces algunos de ustedes se me pierden, caballeros. Y por eso les digo, pongan atención, miren. Este alambre negro de aquí es el que trae la corriente de la caja de los breakers. Es este, este, caja de los fusibles o breakers. Este lo vamos a poner donde va el tornillo negro. Este tornillo negro, aquí va a ir. Lo vamos a conectar. Vamos a empezar con la instalación. Bien, ahí está. A veces utilizo un, en otros videos, utilicé un taladro para hacer este trabajo. Pero, en realidad, no es, no es buena práctica utilizar el taladro en esos tornillitos. Porque sí, son sensibles y se pueden barrer. Y en el caso de este dimmer, pues es, es un, es, no queremos que se arruine porque es un, es un, es, 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 es valioso, ¿vale? Cuesta un poco de dinero. Bien, vamos a poner ahora el alambre que va a la luz. El alambre que va a la luz. Cuando nosotros le demos aquí, que queramos encender la luz, por este alambre se va a ir. Aquí está, miren. Tiene unos joyitos ahí. Ahí lo vamos a meter. Ahí está. Bien metido hasta adentro. Se aprieta el tornillo. Y ya está. Bien. Ahora, este es el, es el, este alambre pelón que no tiene alambre, es la tierra. Y el, el atenuador ya viene con su, con su propia tierra, pues la vamos a poner ahí. Bien. Vamos a meterlo hacia adentro. Ahora, el alambre, el tornillo blanco que tenemos aquí, así como color, color plateado, aquí tenemos que poner el neutral. Y como ya mencionamos al principio, este alambre blanco que tenemos aquí, son dos. Uno, es el que va hacia la luz. Y el otro, es el que va hacia los breakers. Tenemos aquí el neutral, entonces, en esta caja. Ahora, le vamos a poner un pedacito de alambre aquí, para llevar neutral de aquí, al tornillito este. Entonces, vamos a tener neutral en el atenuador. Aquí tenemos un pedacito ya listo. Vamos a prepararlo. Vamos a prepararlo. Si usted puede trabajar con guantes, es mejor que lo haga con guantes. Yo, en realidad, se me hace muy difícil utilizar los guantes. Solamente cuando de plano tengo que hacerlo, lo hago. Pero, yo, mi sugerencia, mi consejo es que utilicen guantes. Así que, ustedes saben. Bien. Antes de conectar este, este... Bueno, déjenme lo conecto de una vez. Y ahorita le menciono lo que quiero decirles. Bien. Ustedes pueden ver que aquí hay otro tornillo más. Este tornillo más está cubierto. ¿Para qué es este tornillo? Este tornillo tiene su función también. Y eso, vamos a verlo en un video futuro. Voy a mostrarles cuál es la utilidad de este tornillo. Porque se puede poner más de un switch. Se puede apagar esta luz de diferente lugar. Como es un apagador de escalera. Y es lo que vamos a hacer en otro video más adelante. Bien. Vamos entonces a meter los alambres en su lugar. Bien. Bien. ¡Suscríbete! Aquí en este si voy a utilizar el taladro En los En las terminales En las terminales no queremos usarlo porque se pueden Barrer los tornillos Pero aquí queremos Hacerlo rápido Y aquí está, mire Bien, ahí está Ahora vamos a conectar, vamos a cerrar La caja esta Espero que hayan entendido lo que estaba mencionando En cuanto a la manera como están conectados Los alambres Ya mencionamos anteriormente que la tierra Debido a que Estas portalámparas no tienen donde poner Tierra Solamente las ponemos al fondo De la caja Y como la caja es de plástico Si fuera de metal habría que aterrizar Este alambre de tierra en la caja Pero como es de plástico pues no No hay necesidad de hacer eso Bien, vamos a poner esto aquí en su lugar Y luego vamos a poner los focos Y vamos a ver Qué tal nos quedó el proyecto Déjenme apretarlo un poquito Bien, vamos al otro Bien, vamos a poner esto en la caja Bien, vamos a poner esto en la caja Muy bien El proyecto se mira muy casi terminado Permíteme agarrar los focos Bien, pues entonces Vamos a probar Vamos a ver el trabajo que realizamos Ya puse los focos Algo interesante en cuanto a los focos Para un dimmer Y es algo que yo quería decirles Porque No todos los focos Se les puede bajar la intensidad Estos focos sin embargo Deben de ser Dimeables O sea Que suben Y baja la intensidad Permítame mostrarles La caja La caja que tiene Los focos Si ustedes pueden ver los focos estos Son los focos Que están ahí arriba Ahora Algo interesante Estos focos son de 75 watts Usted puede encontrar focos de 65 watts De 45 watts Hasta menos Pero Encuentra de 100 y hasta más Ahora Lo importante En estos focos Si usted quiere ponerles un dimmer Es que debe de decir esto Lo mira Dimeable Quiere decir que Los focos deben de estar Acondicionados para trabajar con el dimmer Entonces Eso es algo que quería mostrarles Porque No todos los focos Pueden bajar la intensidad Entonces Quizás en algún foco Diga Dimeable Y Y no Y no funciona Podría ser El caso Pero Estos focos Vamos a probarlos Ya los instalé Ya están puestos ahí Ya está todo el sistema Acomodado Ya pusimos la caja Y todo Bien Bien Ahora Voy a poner la tapa Miren Voy a poner la tapa Porque se mira muy feo El negrito Eso ahí Miren Que le parece Si ponemos la tapa Voy a agarrar mi Desarmador Y miren Ahí va Ahí va Algo Que quisiera decirles En cuanto Ya anteriormente Les mencioné un poquito De esto Pero Si usted puede notar Estas cajas Estas cajas azules Que yo Utilizo aquí Para ponerlas Tanto las lámparas Como los Los switches Miren Esta pared Ustedes la pueden ver Es madera Está la madera De 2x4 Está la La pared de afuera Y en medio No hay nada Y a este lado Tampoco Déjenme decirles Que En una En una Construcción regular Aquí entre medio Debe de haber Insolación Debe de haber Para proteger Contra el frío Y contra el calor Las casas Y luego Una Una pared Como de 5 octavos O media pulgada De Le llaman Chirroca Aquí Pero es Se le puede decir Tabla dura Tabla roca Esa Esa Tabla Cuando usted la pone Si usted puede ver Aquí entre medio De la caja Aquí hay un espacio Este espacio Lo cubre Esa tabla Roca Cubre Todo este espacio Es por eso Que las Las cajitas azules Están acondicionadas Para eso Usted puede ver El espacio Que hay aquí Entonces Se pone la Se pone la Se pone Se clava La cajita Y se hace Todo el trabajo Y al último Vienen Vienen los Le llaman Chirroqueros Los que ponen Esa tabla Roca Enfrente Y cubren Todo Ya está Todo cubierto Ahora Hay que terminar Ponerla Lo que son Los Ya sea El switch Los Las tomas Lo que se necesita Poner Entonces Solamente quería Mencionarle Esa partecita Bien Entonces ya puse La tapadera Vamos ahora A probar Nuestros focos Ojalá que trabajen Porque ya ve Que a veces Le sacan Sorpresas A uno Bien Voy a encenderlo Voy a primero A bajarla Voy a encender El foco Ya está energizado El sistema Lo prendo Y no prende Pero Vamos a darle Ahora Al dimmer Mire Ahí está El dimmer Este Este botoncito Que está aquí Que usted lo puede ver Ya está Prendido el foco Aquí lo puede apagar Aquí lo puede prender Apagar Prender No sé si alcanza a mirar No se alcanza a mirar Como ir Voy a apagarlo Ahí está Apagado Prendido Bien Ahora Vamos a ver El botoncito Este Está a todo volumen Está a todo Intenso Vamos a bajarle Vamos a bajarle Ahí está Mire Va bajando Va bajando Ahí se apagó Pero ahora Le vamos a dar Otra vez poquito Si usted quiere Nada más poquito Intensidad En los focos Ahí está Pero si quiere Más intensidad Le puede aumentar Hasta llegar Al máximo Entonces Ahí está Funcionó Correctamente Nuestro dimmer Ahí está Mire Puede ver Ahí lo apague Lo atenué Hasta abajo Lo subí Otra vez Al máximo Ahí va Mire Baja Bueno Ahí está Entonces Eso era lo que Queríamos enseñarles Queríamos mostrarles Que Pues Nuestro atenuador Funciona correctamente Ahora Lo que les mencioné Anteriormente Es de que Este Estos focos Aquí Aquí están Juntos Pero no necesariamente Tienen que estar juntos Si usted está En un cuarto Usted tiene su foco Aquí Y tiene otro foco Allá Usted puede tener Su foco Más allá Puede tenerlo Al otro lado Del cuarto No importa Usted lo único Que tiene que hacer Es poner la instalación De manera que Los dos focos Estén conectados Entre sí Y luego Traer un Un alambre Como es este Al Al atenuador Al dimmer O a un apagador Si es el caso Ahora Si usted quiere apagar Esos dos focos De otro lugar Si lo quiere apagar Quiere apagar De un diferente lugar Usted puede poner Un Otro apagador Al otro lado Del cuarto Lo puede poner allá En el En la cocina Lo puede poner allá En su cuarto Si usted gusta Ahora Si usted hace eso Lo que tiene que hacer Es poner Un switch O un apagador De lo que le llaman Apagador de escalera Este no es Un apagador de escalera Esto es un apagador Normal El apagador de escalera Tiene dos tornillos De este color Y tiene un tornillo Negro A este lado Bien Entonces Si usted quiere apagar Lo de otro lugar Diferente Lo único Que tiene que hacer Instalar Un apagador de escalera Allá Donde usted Quiere apagar Ahora Si quiere apagar De una tercera De un tercer lugar Necesita poner No solo este De El apagador de escalera Pero ahora Tiene que poner Un De los que le llaman De cuatro vías O four way switch Entonces Puede apagarlo De más De dos lugares Si nada más Lo quiere apagar De dos lugares Bueno Entonces Se ocupa Un apagador De escalera O un Three way switch Y su dimmer Ahora El problema Con este tipo De dimmer Es que Si usted va a poner Un switch De estos Allá De escalera Solamente va a poder Prender Y apagar No va a poder Bajar La intensidad La intensidad Se la va a poder Bajar solamente Aquí A menos De que compre El El tipo De switch De dimmer Que si lo hace Porque hay Hay ese tipo De De dimmer No son muy comunes Hay que buscarlos Y encontrarlos No lo tengo Conmigo Por eso Tengo el normal El regular Que es el que Apaga De un solo lugar Si quiere poner Apagar de otro lugar Tiene que usar Un Switch O un apagador Normal Bueno pues esto Es lo que quería Mencionarles Como pueden ver Ahí están Nuestros Voy a Apagarlo Ya le bajé La intensidad Al Al dimmer Lo puedo subir Y apagarlo aquí Apago Ahí está Algo que quería Mencionarles Es De esta Herramienta Que A veces Es tan Indispensable Una Tener Tener Una Herramienta De estas Porque Si ustedes Pueden ver Con esta Herramienta Usted puede Ver que Un alambre Está energizado Usted puede Ver ahí El color Rojo Ahora Fíjense Voy a apagar El Switch Se apaga Se apaga La corriente Del foco Y se apaga También Aquí Ahora Mire Lo prendemos Ahí está Ahora Este otro Alambre Este Siempre Va a tener Corriente No importa Que usted Apague El foco Y lo Prenda No importa Acuérdense Que este Alambre Es el que Viene De la caja De los Breakers O de los Fusibles Este Alambre Todo el Tiempo Está Caliente Todo el Tiempo Está Energizado Viene Y está Energizado Dentro De la Caja Siempre Por eso Cuando usted Trabaja En una Caja De estas Que usted Quite Estos El Switch El apagador De aquí Tenga Cuidado Porque Debe De asegurarse De que No hay Alambres Energizados Adentro Porque usted Puede Meter La mano Y agarrar Los alambres Y de repente Recibir Un choque Eléctrico Y ya se ha Dicho Muchas veces Que es Muy Peligroso Es muy Peligroso Algunas Personas Han muerto Entonces No queremos Nosotros Formar Parte De las Estadísticas Engrosar La fila De las Personas Que han Muerto Debido A que Han recibido Una descarga Eléctrica O que Se han Electrocutado Entonces Es una De las Cosas Que Quiero Pedirles Que se Aseguren De que Cuando Trabajen En un Circuito No Este Energizado Como Es el Caso De este Como Pueden Ver Aquí Una Cosita De estas Tick Tracer Le llaman Acá En Español No sé Yo creo Que en México Se llamará Detector De Corriente No sé Cómo Se llamará Allá Pero Consíganse Uno de estos Es muy útil Les va a ser De mucha utilidad Y De nuevo Gracias Por ver Mis videos Y Espero que les guste Les haya gustado Esta Esta grabación Suscríbase Si no lo ha hecho Les va a ser Gracias.